Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos donde encontrarlo, para ser con él, felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón, apenas si sobrevivo como un niño perdido, busco algo que no haya en mi interior. Más de repente llegas tú, en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el viento, que nos lleva un mundo nuevo, en tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. Sí, cuesta vez es continuar, en el naufragio, y entre tanto oscuridad. En medio de un mar que calla, y la fe que nos falta, voy en busca de un poco de paz. Más de repente llegas tú, en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el viento nuevo. Tú serás el viento, que nos lleva un mundo nuevo. Tú serás el viento nuevo, que nos lleva un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. Tus palabras la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador. Tú serás el viento nuevo. 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 Tú serás el viento nuevo, que nos lleva un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. Tu palabra es la esperanza, que nos lleva un mundo nuevo. Tú serás el viento nuevo. Tú serás el viento nuevo. Gracias por ver el video.